Carlota, ganadora del cross del roscón en categoría femenina, ¿qué es para ti este triunfo? Pues un comienzo de año muy bueno, la verdad. Empezar ganando da estímulos. Sobre todo no por empezar ganando, sino por las sensaciones de correr rapidito, que eso da muy buenas sensaciones. Bueno, el año pasado fue muy bueno, por cambio de distancias, yo vengo de distancias cortas, cada año un poquito más largas y bueno, estas cosas me ayudan para confiar en mí y seguir luchando por estas distancias. ¿El triunfo más importante? Seguir aquí, viva. ¿Y este año qué expectativas tienes? Este año seguir disfrutando del deporte y seguir disfrutando de cada cantada, ese es mi objetivo siempre. ¿Algún proyecto en concreto, alguna carrera? Sí, campeonato de España de distancia olímpica. O sea, que podemos verte compitiendo en las Olimpiadas. No, Olimpiadas no, pero por aquí, por España, sí, siempre. Pues enhorabuena por este triunfo y esperamos verte el próximo año en la carrera del Rosco.